La crisis económica que padecemos no puede de ningún modo sernos ajena, pero es cierto que el gobierno de la Comunidad de Madrid comenzó a hacer reformas cuando nadie lo hacía y eso nos ha permitido aguantar mejor la crisis que otros. En Madrid tenemos claro que las empresas compiten, pero que también lo hacen los países y las regiones. En Madrid llevamos adelante políticas que nos hacen más competitivos, que reducen nuestro gasto público, porque sabemos que si las administraciones no son austeras y eficaces, las sociedades no pueden ser prósperas y las economías no pueden ser competitivas. Madrid es hoy la comunidad autónoma que presenta los mejores datos económicos de España, una de las regiones con mayor proyección económica de Europa y uno de los destinos más atractivos para invertir. Hoy empresas e inversores llegan a Madrid porque aquí encuentran una región abierta, una sociedad dinámica, una economía competitiva y un gobierno que fomenta la libertad, la creatividad y la actividad empresarial. Hace unas semanas anunciamos que en Madrid se iba a instalar el mayor complejo de ocio de Europa y uno de los más espectaculares y ambiciosos del mundo. Un proyecto que supondrá la mayor inversión que se va a hacer en Europa en los próximos años, una inversión de 18.000 millones de euros que creará miles de puestos de trabajo y que supondrá el 4,5% de nuestro Producto Interior Bruto y el 0,7% del PIB nacional en los próximos años cuando esté completado.